Mi nombre es Bobby Jackson, tengo 17 años, reconocido como el mejor de los detectives. Pero unos hombres me obligaron a tomar una droga. Así fue como me convertí en Conan Blassie. A pesar de ser un niño, mi inteligencia es la de un joven normal. Y para mí no hay caso difícil de resolver. Un detective muy capaz, un joven con una misión. Un muchacho muy abraz, de él se trata esta canción. Nadie le podrá engañar, su genio no se puede dudar. Este chico comprobará, que el crimen nunca pagará. En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar. Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar. En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar. Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar. Que no la deja de buscar. ¡Gracias! ¡Gracias!